Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Muchas gracias a la Marcha Patriótica por la invitación a este cuerpo directivo, al COPAR. Un saludo fraternal y sororo del Polo Democrático Alternativo. Yo quisiera empezar la intervención haciendo un corto análisis de lo que fueron las elecciones presidenciales. Porque pienso que dan luz sobre cuáles pueden ser los factores de éxito a futuro. Pienso que, escuchando todas las intervenciones con las cuales encuentro enormes coincidencias, identifico que nuestro problema no está ni en el proyecto político, ni en las prioridades, ni siquiera en los contenidos más específicos, porque los que ha presentado José Miguel pues son muy amplios y los suscribimos absolutamente todos. Yo incluso suscribo muchas más cosas de la Bogotá Humana que esas tres que ha dicho José Miguel. Bueno, yo pienso que el tema de la unidad no se puede sostallar. Yo recuerdo un gran éxito de Carlos Gaviria que sacó 2.600.000 votos en una contienda con Uribe que no llegó a segunda vuelta. Y allá estábamos todos unidos. Estaban lo que hoy son los procesistas, estaba buena parte de lo que se ha unido al Partido Verde como Alianza Verde, estaba desde luego el Partido Comunista, estaban los dirigentes de lo que hoy hacen parte de la Unión Patriótica, que en ese momento pues se había penecido ante las balas y la intolerancia, pero los sobrevivientes estaban en ese proyecto político. Yo diría que muchos de los que están hoy aquí en la marcha, en ese momento los que estaban en la política, ayudaron a ese resultado de la unidad de la izquierda con Carlos Gaviria. Nos fuimos fraccionando y fuimos perdiendo importancia electoral y empezamos a unificarnos inmediatamente subiendo electoral. Eso nos tiene que llamar a la reacción. Ese es, en mi concepto, uno de los principales factores de éxito de los dos millones de votos de la primera vuelta en la pasada contienda electoral. Una unidad que se hizo sobre el realismo político. ¿Quién iba a escoger quién era la candidata presidencial? ¿De una mujer como Aida Bella y otra mujer como yo? ¿Ella, presidenta actual de la UP y yo del Foro Democrático? No, eso no... Eso no fue una escogencia por quién era la mejor. La escogencia vino después de la elección, demostró que el foro tenía más votos. No más, sencillamente. Pero lo que quiero significar con ello es que nosotros tenemos que tener realismo político y unidad para avanzar. Lo segundo es que ese resultado electoral, Alberto lo ha dicho de otra forma, no hubiese sido posible sin la movilización social de los campesinos, de los estudiantes, de las patas blancas, de todo lo que se movilizó en el año 2013 y dejó esa estela de inconformismo y de actitud combativa frente a las cosas que están aquí. Entonces tuvo una audiencia muy generosa nuestra propuesta de cambio de modelo, cambio de modelo económico que todos dibujamos en nuestra mente y Aida y yo lo publicitamos de manera fresca y propositiva. Pero detrás de ese nuevo modelo está una movilización social sin la cual no hubiésemos podido generar ese auge de las elecciones presidenciales y sin lugar a dudas en el tema de la mujer. Ángela, coincido un mil por ciento, es que el hambre del empoderamiento de la mujer es el hambre del empoderamiento de la gente que ha sido sojuzgada y lo comparten hombres y mujeres. Es el deseo de triunfar para poder llegar a donde se toman las decisiones. Y pienso que ese fue otro de los profundos factores de éxito al lado de ese mismo ánimo entre los jóvenes y las jóvenes de Colombia que nos apoyaron masivamente. Hemos venido haciendo un estudio de los resultados electorales y los más altos índices se encuentran en las mesas de los más jóvenes que se sacan por número de cédula. Lo mismo que en la edad mediana las de las mujeres. Entonces, yo pienso que si nosotros nos miramos en el espejo de esa campaña presidencial podemos sacar lecciones y proyectarlas. Como la lección para la segunda vuelta. La lección para la segunda vuelta fue fundamental porque nosotros somos una izquierda contestataria una izquierda hongosa una izquierda que solo pocos pueden tratar de confundir con santos y quienes lo hacen lo hacen con malas intenciones. pero supimos dejar de lado nuestras diferencias por el bien supremo de la paz. Y hoy yo diría que todos los que estamos aquí en esta mesa sin excepción porque todos votamos por Juan Manuel Santos en función de la paz los que votamos tenemos más votos hoy que los que se obtuvieron en la segunda vuelta presidencial. Así que no coincido con el análisis pesimista de que aquí sumados no damos para la alcaldía de Bogotá. Unidos damos. El tema es cómo nos vamos a unir. Y si vamos a tener realismo político generosidad o si vamos a obligar a desbaratar un liderazgo que está bastante consolidado que no es un liderazgo de carácter individual es una construcción colectiva de todos que nadie saca dos millones de votos por su fin de cárita. Esos dos millones de votos son la construcción colectiva de la izquierda democrática de este país que está comprometida con la paz. Y me parece que ese patrimonio es algo que todos estamos en la obligación de cuidar y no solamente quien pasajeramente representa con su cara ese ideal y ese proyecto político. lo segundo que quiero plantear es que en las elecciones del año entrante sí se juega el futuro de la paz económica. el señor Zuluaga ganó en la segunda vuelta en 622 municipios del país. Yo no sé geográficamente cuántos países pero es más de la mitad del territorio y ganó en sitios claves críticos para consolidar la paz. entonces la pregunta es ¿cómo vamos a converger en cada municipio para trancar el ascenso de la ultraderecha que quiere a través de los territorios sabotear la paz económica? Es un reto superior al de la segunda vuelta presidencial y es un reto en el cual coincido con José Miguel ahí sí que no podemos por es posible que Bogotá tampoco ya aquí se está generando una oleada de simpatía de sectores liberales de dirigentes del cambio radical de la U conservadores que son amigos de la paz y que en Bogotá les gustaría participar de un proyecto mayoritario y yo pienso que eso lo tenemos que considerar y discutir pero a nivel nacional en un municipio pregunto ¿en cuántos municipios tenemos la fuerza que tenemos en Bogotá o que tenemos en Nariño o que tenemos en Cali? muy pocos en muy pocos municipios ahí sí que va a ser difícil la decisión porque vamos a lanzar candidatos propios nosotros para de pronto quitarle la posibilidad a un dirigente decente no mezclado con el paralitarismo de la derecha institucional para distinguirla de la derecha fundamentalista del presidente Álvaro Uribe estaríamos en disposición de apoyarlo sobre la base de un compromiso programático esas son las preguntas duras que tenemos que empezar a hacer porque nosotros somos muy buenos para el discurso pero el día de la decisión es difícil dar el paso yo quiero decirles lo difícil que fue dar el paso de votar por Santos en la segunda vuelta el mundo piensa que eso lo ha sido como peluqueando o no es una decisión de profundo calado moral a mi me hubiera gustado uno hacerlo uno sabe que no todo el mundo entiende esos procesos pero en las elecciones de 2015 vamos a tener que hacer de muchas partes entonces esa es la segunda gran pregunta que me hago y desde luego yo soy partidaria de que si ya hay un liberal con quien se pueda tocar programáticamente y nosotros no estamos en condiciones de elegir un compañero que lo apoyemos para trancar al unidista eso en el contexto de la restauración conservadora en el continente americano está en peligro la izquierda en todo el continente ya lo ha dicho José Miguel pero está en peligro no vía electoral ¿cómo será la que se viene en el Brasil? ¿cómo será el proceso de desestabilización para descubrir el francotirador en el Brasil? fíjense lo que está pasando en México ayer estuvimos con piedad en la protesta por los 43 normalistas pero es que con Ibar estuvimos recientemente en un en una hay que que también estuvo claro con una ponencia además muy lucida estuvimos en en Quito compartiendo con los partidos progresistas de América Latina y hay una enorme preocupación de esta ultraderecha que está marchando con sus estilos violentos con paramilitarismo a bordo tratando de desestabilizar a todos los gobiernos democráticos del continente y esa derecha aquí en Colombia está conspirando contra la paz y por eso también está conspirando contra el gobierno del presidente Juan Manuel Sánchez estamos viviendo un proceso de desestabilización muy concreto y de ahí la importancia de que lo intentamos no solo como un problema electoral para defender el proceso de paz en el territorio sino para defender esta frágil democracia que hoy tenemos y que solamente el proceso de paz va a permitir enganchar en la medida en que nos pongamos unidos a estructurar esa democracia radical esa democracia profunda que se necesita en Colombia por ello yo diría que esa confluencia o convergencia tiene que empezar a marchar ya con mucho diálogo bilateral de unos con otros abrir las mentes abrir los corazones y entender que antes que el cambio estructural que vamos a tener que construir lo que tenemos que garantizar en la democracia eso es lo máximo que yo aspiro de los acuerdos de la Habana porque los acuerdos de la Habana pues allá no hay ningún vencedor ni la guerrilla venció al ejército ni el gobierno logró vencer a la guerrilla entonces allá no va a salir el cambio estructural yo creo que eso es pedirle pelas a los uno puede sacar de una mesa de negociación lo que no gano en el campo de la batalla ni puede sacar las reformas que no gane posteriormente en la lucha electoral si no gana las elecciones entonces esa convergencia la tenemos que como dices tú me gusta suturar ¿qué? tejer coser con mucho diálogo con mucha construcción de confianza entre nosotros con la búsqueda de lo que hacia futuro nos va a unir y ojalá con reconocimiento de lo que en el pasado nos ha separado yo no creo que dividido definitivamente nos ha separado pero todos hemos seguido marchando por distintas trochas en la misma dirección que es lo que importa ahora tenemos que concluir la trocha y converger hacia un frente amplio ¿qué forma va a tomar? no sé eso lo vamos a construir juntos pero nosotros incluso el polo estamos estamos por construir un frente amplio que llegue al poder que llegue al gobierno en el 2018 que Chávez siempre decía en sus discursos que no había llegado al poder él había llegado al gobierno que es una distinción bien importante por aquello de modelos neoliberal sectores financieros y demás pero la verdad es que si estamos en condiciones si estamos en condiciones pero todavía estamos demasiado dispersos y por ello todo lo que vaya en función de frente amplio no estoy hablando del frente amplio por la paz necesariamente ese es un proceso importante en otro proceso importante es el de la clamor por la paz otros procesos todos tenemos que confluir si no en estas elecciones en las próximas pero aprovechemos estas para tejer y estructurar ese proceso y finalmente yo quisiera terminar con el planteamiento de la constituyente creo que no hay otra manera la enfrentación de los acuerdos puede que sea por referendo pero si nosotros llegamos al gobierno como tenemos que llegar al gobierno en el 2018 si no se ha hecho vamos a tener que hacer la constituyente hay que refundar a Colombia sobre bases democráticas sobre bases serias la constitución del 91 dijo que era del otro día de ella solo queda un leve perfume un aroma un maquillaje entonces si le frente amplio no hay no hay reformas estructurales sin el frente amplio no va a haber la democracia que tenemos que construir para llegar hacia esas reformas estructurales así es que manos a la obra yo estoy en esa disposición conjuntamente con todos los que están en esta mesa y muchos y muchos que no están aquí muchas gracias se fue Bolívar ayer pero hoy viene de regreso vámonos para allá vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro para allá vamos a